Soy americano, aunque no hablo inglés, no conozco el don, 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 don. También el yel, 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 yel. Soy americano, aunque no hablo inglés, no conozco el don, 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 don. También el yel, 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 yel. En Tursal y Fama, Miami, Guadalajara, Los Ángeles y New York. Cuando llega en el aeropuerto, me dijo policía, Colombia, esto. Documento yo no entendí. Oh, yes, oh, yes. Ahí mismo nos presenté. Ok, ok. El policía manifestó, pensando que por lo guapo, tres lindas rubias se me acercaron. Good morning. Creí que por ser latino me llevaban de brazo a una recesión. Thank you, thank you. Oh, no, oh, no. Me quitaron los zapatos, los calcetines, me la echó pensar. Con la camisa, la corbata, en pola me dejaron, en camilla me pasaron. En seguida un aparato, uno pa' lo oído, otro pa' lo olfato. Y el menos que canto un gallo, me aplicaron un lavabo, resulté pulgao. Me pusieron más arriba, yo boca abajo, sin caja de dientes, todo mueletao. Lucen por aquí, sonidos por allá, dentro de una pileta, casi como gao. Escucho una voz, todo a todo nombrao. Get out, get out. De pronto salí disparao. Resulté vestido y hasta más peinao. Salí manguyao como si una paniza me hubiera andao. ¡Berrimo! ¡Berrimo! ¡Hey! 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 ¡Oh! En Tursal y Panayamigualdí en Los Ángeles y New York Cuando llegué al aeropuerto me dijo un policía a Colombia Stop Documentos yo no entendí ¡Oh yes! ¡Oh yes! Ahí mismo nos presenté ¡Ok! ¡Ok! El policía manifestó Cuando venía de regreso la gran sorpresa que me llevé ¡Alogía! Me repitieron la dosis de Money y no puede traer ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Otra vez? ¡Oh no! Me quitaron los zapatos, los calcetines, la chopa, el saco, la camisa, la corbata En bolas me negaron y camillas me pasaron, a cuarto rap Enseguido un aparato, uno pa' el oído, otro pa' el olfato Y en menos que canto un gallo, me aplicaron un lavabo, resulté purgao Me pusieron por arriba, el dolor acá abajo, sin caja de dientes, todo mueletao Luce por aquí, sonido por allá, dentro de una pileta casi como gao Escuché una voz, todo, todo hombrao ¡Girao! ¡Girao! De pronto salí disparao, resulté vestido, ya estaba peinao San y mabullao, como si una paliza me hubieran dao ¡Perito! ¡Perito! ¡Ey! 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 Gracias.